Listo. Bueno, hoy prometo que intentaré curarte. Más que ayer al menos. Sí que se me escucha hablar. Qué chungo soy. Vale, pues... A lo que íbamos ayer, ¿no? Sí, déjame hablar con este señor. Oiga, señor. Adiós. Da igual. No ha pasado nada. Da igual, da igual. Es el que tenía mi hacha. Ah, puff. Mi hacha. ¿Tú el juego cuando lo compraste? ¿Qué versión te compraste? ¿Cuándo? ¿En el 2006? Cuando lo comprases. Me compré la versión... No sé si había versiones. No recuerdo. Ah, 2006. Vale, vale, vale. Yo el juego lo tengo desde aquella. Bueno, pues... Prueba a poner... Barra bonus en el chat. Solo puedo estar echado dentro de la ciudad. Ah. Pues ya probaré el respeto. Espera, lo que pasa es que... Déjame... Sonido, volumen de efectos... Vamos a bajarlo un poquito que me estoy quedando sordaco. Listo. Y cúrame. ¿Qué sé? ¿Te has avisado? Pegar menos, curar más. De hecho, me puse de pegarias creativas. Eso de pegaria que va. Por favor. Dale. Esto me lo han cambiado. Cúrame. ¿Qué es esto de farra, capo? De aliados. ¿Qué es esto? Ay, Dios. Esa es una misión mía. Pero no sabía que era aquí. Se defiende a farra mientras caja limpando el aire. Bueno, podemos hacer eso antes de ir para la jugada. Sí. Ay. Tarde. Se mataron. Terrible. Me mataron, sí. Madre de Dios. Y tenemos que después a por el sello de resurrección. Sí. Dale. No he muerto. Bueno, ¿qué? ¿Te levantas o qué? Tengo que morir, ¿no? Pon barra resign. ¿Y si cambio de zona? Igual vale. No lo sé. A ver. Voy, ¿eh? Hola, Baltazar. Vamos a acompañar primero a este. Si yo no tengo esa misión. Ni la puedes tener. Porque es de... Monk. A ver, podes correr un poco. Nos van a ver los otros y nos van a pegar. Sí, pero eso ya lo sabía. Ay, mierda. Dios. Baltazar. ¿Qué haces? Victoria. ¿Dónde va? Va a cazar al líder de los bandidos. La pregunta es, ¿tenemos que acompañarla? Hay que acompañarla y que no mueres. Como tú no puedes hacer nada para que no mueras, es que no te pierdas. Hombre, eso de que no puedo hacer nada... ¿Puedes curarle? Puedo matar a gente. Pues matar gente. Empieza andando y ahora mira, va como una loca. Sí, y aquí vienen cuatro. Cuatro primos. Un cinturón usado. Lo que siempre quise. Un cinturón usado. Mira, un dos treparratas, ¿no? Vale, pues ya está. Ya podemos ir a donde íbamos. Vale. Esto tiene rollo de follow. Si me seleccionas y le das a espacio, hasta que llegues a mí me sigues. Vale. Pues llévame hasta la ciudad, le voy a poner una película aquí a la niña. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Pero me marca ya? Bueno, bueno, pues tira. Uy, elementales. Gracias. 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 Ayer al final le di al Warhammer. ayer. ¿Qué tal? Un poco tedioso y lento, ¿no? Es de pensarlo mucho. Y al principio que tienes pocas zonas hay poco que hacer. Vale. Es que le daba casi siempre siguiente, 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 siguiente. Bueno, ese. También cogí los Druchi. No conozco las facciones del dos, así que... los elfos oscuros. Ah, vale. No, entonces es para aquí. Porque esos... Según entramos había un vestuario sanguinario. Ahí no había más. Y tengo que matar a tres. Aquí, ahí, ahí. Ha estado aquí. Sí. Sí. ¿Cómo pueden ser tan duros? Porque estos tienen habilidades. Uh, tienen habilidades. Un bodypool no funciona. Un bodypool no funciona. ¿Qué te piensas? Que estamos en Final Fantasy? En... En... En este, de hecho, funciona así. Doble daño desagrado para lo muerto. Ah. Completadas. Por eso cuando pusieron... Listo. Vale. Ahí hay unos pocos más. Y unos caras ahí arriba. Mira que bonito. Vale. Pues... 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 Haz un barra resign. ¿Un barra? Vale. Da igual. Barra resign. Que así no rompíamos el grupo. Vale. Invítame. Este está. Este está. Y ahora me falta... ¿Dónde se entregaba la otra? Seguramente la... La de sangre. Donde estaba... La historia esta de... 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 Baltazar. Y allí no hay teleport. No. Podemos ir a Ciudad Ascaron. Salimos. Cogemos el chollo de resurrección. Y luego de camino hacia allí. De paso. Me pillo una misión de ahí. Porque hay de camino. Vale. Como es. Barra. Reasign. Resign. De resignar. Resign. Resign. Gn al final. Resign. 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 O mando desconocido. Barra. R. E. S. I. G. N. Resign. Perfecto. ¿Por qué? Hey. Ahora que soy el líder del Arcanocentum. No me dejan hacer... Ajá. Sin romper el grupo. Ya podéis sumar rápido. Uy. Pero perdemos 10 segundos vitales de nuestras vidas. Piensa que en las épocas en las que se hizo este juego tardaba más en cargar que... Esa no, que es la principal. Ahí. Tengo habilidades... Bla bla bla. ¡Pregonero! ¡Qué pregon! Bueno, ya que estamos pillamos por aquí misiones. Aunque no creo que hagamos todas. Unete a Devona. ¡Oh! Problemas en el bosque. Madre mía con las distancias en este juego. Uh. Tiene un problema. Pobre arrendataria. ¿Dónde está Rurik? Aquí arriba. Aún no murió. Perdón, spoiler. Luego soy yo el de los spoilers, oye. Spoilers! Esplanada de los débiles. Eso lo hiciste. Que va. ¿Cómo se llama? No sé. Dale a L. El mago arrojadizo. Antojadizo. Arrojadizo. Pues no. No lo coges. Barón Egan. Voy. Hola, soy el barón Egan y diría que necesitas ayuda. ¿Qué deseas? Depredador venenoso. Y también quiero bandidos sueltos. Bueno. ¿En serio? No se pueden compartir misiones. ¿Qué 2006 es esto? El mejor equipo de Europa 2006. Ya lo decía del N.I.V. Vale. Vamos entonces a buscar la de Raspaket. ¿Dónde es? De hecho. Espera que voy a cambiarnos tú. Uy. Vaya hay un señor. Con una... Creo que es el de la misión principal. Por aquí... El Saberling este. Eh... Sí. Si es el que está del lado de una puerta al oeste. Sí. Pues nada. No le doy. Recupera la arca de Ashford de los ladrones. ¿Dónde está la misión del sello de resurrección? Hay que salir por aquí. ¿Salgo? Sí. Según salimos a la izquierda. No recuerdo mal. La distancia nosjoramos a hacer más. Toneja y la mira. De esto nombrarlo a pasarme. Las acciones. Hoy vamos porque tendr **** van trNS. Bueno. Salduc Driving stations. Gracias.